Tenemos un producto especializado para cada necesidad, sea de particulares, autónomos o pymes. Y si hubiese una necesidad especial, buscaremos la alternativa personalizada más interesante para nuestros clientes. Porque para Caja Rural las personas son lo más importante. Damos la cara porque esto es lo que somos. Esto es lo que hacemos. Caja Rural de Zamora. Compartimos futuro. Caja Rural de Zamora